Y a bailar con la super maquina ¡Musica! Carmen, se me perdió la cadenita Con el beso de la sareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el riso de tus cabellos Carmen, y el riso de tus cabellos Y el riso de tus cabellos Carmen, y el riso de tus cabellos Y el riso de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y el lazareno Carmen, tú y el lazareno Tú y el lazareno Carmen, tú y el lazareno Tú y el lazareno Para Fonda Lolis Vaya Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya el lazareno A ti ya el lazareno Carmen, a ti ya el lazareno A ti ya el lazareno Yo te llevo dentro de mi pecho ¡Espera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, niña, aquí está el pelón del saxofón para que bailes aquí en el escenario con el pelón. ¡Que se suba, verdad! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Venga, se tía! ¡Venga, se tía! ¡Que se suba! ¡Que lo baile mi tía! ¡Lo baila! ¡Qué lo baila! ¡Que lo baila mi tía! ¡Lo baila! ¡Qué lo baila mi tía! ¡Lo baila! ¡Ahi viene!